Un expresidente del Gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del Gobierno llame a una rebelión nacional? ¿Os lo imagináis? En Francia, en Italia, en Alemania. Elegid el país que queráis. ¿Creéis que es normal? El PP no solamente ha hecho propios los postulados de la extrema derecha, sino que su única estrategia de deslegitimación de las elecciones consiste en enfrentar a una parte del país contra otra. Es su única receta. Es enfrentar a unos contra otros. Lo que quieren hacer es lo que escuchamos en campaña, Incendiar Cataluña.